Luis, va que vos las llaves de aquí abajo, vos las manda. Aquí están. Venga, dale. Ay, qué preciosura. Uno, dos, tres, viene floreando. Cuatro madres. Miren qué lindo es. Aquí buscando el bici. Este es el bici. Mira qué lindo es. ¿Cómo lo es? Mira qué lindo es. Qué precioso está ese. Estos son cáctulos de colección, ¿verdad? Este está floreando. Por si no lo conocen. Qué lindo está ese. Mira la florecita, ¿verdad? Este es el cactus monstruo. Pero para mí está de hecho precioso. Sí. Este es el de las espinas de papel. Están lindos. Sí, tiene como las cositas así. Ay, están preciosos. Yo los quiero todos. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Mira esto. Este es como injerto. Sí, sí, es un injerto. Qué chulo está. Este se hace bien grandota. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mira esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.